Hola a todos, feliz comienzo de año, espero que hayan pasado unas fiestas buenas, aquí Marima con ustedes, bienvenidos a mi página si son nuevos, hay muchas personas nuevas, bienvenidos, y si no eres nuevo, que bueno que estas aquí, verdad, espero que hayas pasado unas buenas fiestas, hoy vamos a estar hablando de las metas inteligentes, las conoces, las has desarrollado, las has trabajado, eres un emprendedor nuevo, llevas varios años desarrollando, todas esas contestaciones me las pueden poner aquí debajo en el post, que yo luego las leo y si les puedo ayudar con contenido, donde yo pueda contestar las preguntas que ustedes tengan, para mí es un placer. Y bueno, muchas de las mensajes que he recibido, verdad, es acerca del nuevo año. Marima, voy a empezar el nuevo año y quiero empezar con mi marca personal. Voy a empezar el nuevo año y voy a perder el miedo a hacer los videos, voy a perder el miedo a crear el fanpage, hacer todo lo que sabemos que hay que hacer, verdad, saliendo de esa zona de confort y estamos muy motivados, verdad, queremos hacerlo, pero el solamente querer hacerlo o desearlo no va a ser que lo logremos, verdad, y por eso les voy a estar hablando hoy de exactamente lo que yo hice y lo que sigo haciendo para poder lograr mis metas, verdad, y poder ir adelantando en el crecimiento de lo que yo quiero lograr, que es la meta final. Y para que tú logres eso, definitivamente debes de aplicar lo que son las metas inteligentes, no solamente ponerlo en blanco y negro escrito, eso es importante, pero desarrollar lo que se llama el plan de acción para que eso se lo ve, verdad, y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Maríama Torres, aquí lo pueden ver, soy internet marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tirate Sin Miedo, donde enseño a emprendedores a crear su marca personal con autoridad en el internet, y esa es otra pregunta que me hacen mucho, Maríama, ¿qué es eso de la marca personal? ¿qué es eso de la marca personal? Muy buena pregunta, y lo más que me gusta es que cada día, cada mes, hay más y más personas preguntándolo, y yo he podido ver el crecimiento que hay en el mercado hispano a la hora de la tecnología, de ver la tecnología como una tremenda herramienta para lograr tu meta, tu meta como empresario, que es pues definitivamente vender, promover tu producto, tu servicio, lo que sea que estés desarrollando, definitivamente llegar al más número de personas que se pueda, ¿cierto? Definitivamente necesitamos, necesitamos dominar el internet. Mira, yo personalmente llevo 10 años desarrollando mi marca personal. Empecé desde cero, empecé desde cero, literalmente desde cero, no había nada de esta tecnología, nada de, de esta tecnología no, de estas clases, de estos cursos, de estas academias, fue difícil porque todo lo que encontraba era en inglés y lo tenía que traducir y las, pues, las palabras son bien diferentes a lo que uno está acostumbrado a hablar. Yo me puedo identificar con todos ustedes si se sienten que esto es algo como que medio abrumador. Ay, Dios mío, esto es tan difícil, es que yo no sé, esto es nuevo y tanto botón y tanta cosa. Te digo que lo puedo entender porque lo viví. Y también te puedo decir que sigue consistente. Únete a una buena plataforma donde puedas ir aprendiendo poco a poco. Ten tú, tu libreta donde apuntas todo o tu tablet, ¿verdad? Donde tú tienes organizado todas esas cosas nuevas que vas aprendiendo y poco a poco el ir aplicando lo que vas aprendiendo, vas a ver un cambio. Es importante que lo hagas, ¿verdad? Esto pues no tiene que ver con las metas inteligentes, pero sí creo que debes de ponerlo en tus metas si todavía no está. ¿Por qué? Porque, no lo digo yo, lo dicen los expertos, el marketing ya no es un marketing presencial, no es abundante, no es tan abundante en el mundo presencial como lo es ahora en el mundo digital. Necesitamos dominar por lo menos lo básico en lo que es el mundo del internet, las plataformas, las redes sociales, los canales de YouTube. Y como les digo, no es difícil, no es difícil, que uno le va a dar miedo, como que vergüenza un poco, como que, Dios mío, estoy aquí parado haciendo un video y que va a pasar la gente de mí. Está seguro que todo es mental, porque es lo mismo que haces cuando hablas con las personas de frente. Las personas que te siguen, ¿verdad? En tu fanpage, las personas que te siguen son personas que están buscando lo que tú ofreces. Las personas que estén aquí conectadas, que no he mirado, pero chequeo ya mismo, son personas que están buscando lo que yo ofrezco. Yo en ningún momento obligo a nadie a que se una mi fanpage. ¿Por qué no? No le pido a mi familia, ni a mis amigas, ni nada, que se unan, porque yo sé que ellos no van a comprar y yo no quiero gente por número, yo quiero gente por calidad, gente que realmente esté buscándome a mí, a hacer un conocimiento como una solución o un problema. Y eso es lo que tú también harías. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando creas contenido, ese contenido va a ser interesante para tu audiencia, porque esa audiencia está buscando ese contenido. Así que piensa eso, es lo que yo pienso. Mira, yo digo, también me pasaba al principio, cuando yo arranqué con todo este mundo digital, ¿verdad? Que hoy el tema son las metas inteligentes, pero entre los mensajes que he recibido, como cuatro personas me han dicho lo mismo, tengo miedo, tengo miedo, no me la traigo. Y de verdad, como mentora, como amiga, como una persona que lleva ya varios años haciendo esto, te puedo decir que el miedo no se va a ir nunca. El miedo, los nervios, eso no se va a ir nunca. Es un método de defensa que uno tiene para manejar las emociones. ¿Qué debes de hacer? Aprender a vivir con él, organizarte, organizarte. Yo he dado varias ideas en los diferentes videos que hago para que puedas tener un tema distinto durante 15 días. Y el día 16, pues vuelves a repetir el tema del día número uno. Lo importante es que te vayas soltando y practicando y que la audiencia vea que tú no solamente eres un letrero con un precio, ¿verdad? Porque a veces nos enfocamos en poner en nuestra front page las ofertas, las ofertas, las ofertas, y eso no es bueno. Porque, ¿qué tú haces cuando tú ves a una XY persona, ¿verdad? Anista tuya o compañero o familiar, mejor dicho, que está todo el tiempo vendiendo. Cuando llega el perfil, a veces ni lees y lo mueves porque tu mente ya está programada para que esa persona te venda, te venda, te va a vender. Tú no quieres que esa postura sea la que la gente te vea con esa postura de venta, venta, venta. Por eso es que debes de aprender cómo es que se hace correctamente. Una cosa es educar a la audiencia, que por consecuencia la audiencia al educar se va a entender lo que necesita para lograr lo que quieren lograr. Y pues claro, ahí entras tú con tus servicios a que yo te esté vendiendo, 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 y no te esté explicando por qué yo soy una alternativa para ti. Entonces, ese debe ser uno de los puntos que debes mirar a este nuevo año a la hora de trabajar tu negocio. ¿Cómo lo vas a trabajar en el internet? ¿Vas a invertir en aprender cómo se hace correctamente para que te ahorres el tener que volver a empezar? ¿O vas a seguir haciéndolo de una manera que no te ha funcionado? Bueno, te aseguro nuevamente que cuando empieces a aplicar la forma correcta de hacerlo, vas a ver un resultado muy positivo. Ahora bien, ya partiendo de la premisa de que tenemos que empezar a usar la tecnología, vamos a hablar de las metas inteligentes. OK. Mira, no es lo mismo. ¿Qué son las metas inteligentes? En español se le llaman metas inteligentes, en inglés se le llama smart goals. Estos son el tipo de metas que yo me he puesto durante los últimos cuatro años. Aprendí esto hace cuatro años atrás, exactamente. Y me encanta porque me da un plan de trabajo para yo hacer por los próximos 30 días, ¿verdad? Yo así lo hago. No es lo mismo uno ponerse una meta, y aquí puse los ejemplos, de que, por ejemplo, ah, pues yo quiero de aquí a verano subir de rango. O quiero de aquí a mi cumpleaños comprarme el carro que yo quiero. O quiero viajar. Eso está bueno, ¿OK? Que lo pongas en tu vision board y que lo tengas, ¿verdad? Este como motivación. Ahora bien, el tú querer subir de rango, no solamente tú querer subir de rango, o tú querer una casa nueva, es qué yo tengo que hacer para lograr eso. Ahí entran las metas inteligentes, ¿verdad? Porque la meta inteligente establece un tipo de mapa, ¿verdad? Donde tú vas a ir desglosándolo todo para que puedas hacer que eso salga realidad. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo todo aquí anotado, y con ejemplos y todo. Y tengo mi board también para explicarles. Porque realmente creo que si se toman el tiempo de, por lo menos, las tres metas más importantes que sacaste para el 2018, desglosarlas como metas inteligentes, te aseguro que en 90 días me vas a decir, wow, qué cambio. Porque yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Y yo, inclusive, este video que está saliendo ahora a esta hora es porque es parte de mis metas inteligentes. Yo sé el contenido que tengo que crear a la semana, sé lo que tengo que enviar por e-mail, sé lo que tengo que hacer para lograr la meta que quiero lograr. Y eso me ayuda a no trabajar de más, a no trabajar de más y a no trabajar de menos. Y a darme cuenta de dónde es que tengo que enfocar mi energía. Porque si yo me pongo a hacer muchas cosas a la vez, no voy a saber dónde es que estoy teniendo éxito. De igual manera, si hago muchas cosas a la vez, no voy a saber dónde es que no estoy teniendo éxito. Es bueno que vayas probando diferentes técnicas, vayas viendo, y entonces vayas, ahí vas desarrollando, entonces un mapa maestro donde ya sabes lo más que te funciona. Pues las metas inteligentes te ayudarán en eso. Entonces, se le llama, ¿cómo le digo en inglés? Smart Goals, S-M-A-R-T, que pues en inglés, ¿verdad? Pues tienen su significado, yo se los voy a desglosar en español. Ok, la número uno, ¿verdad? De la S de SMART, de la primera sigla, es específica, ¿verdad? Especifica en inglés, específica en español. Que eso incluye los detalles concretos de lo que se quiere lograr. O sea, ultra específica, yo diría, yo le añadiría aquí, ultra específica, número uno. ¿Cuál es la primera característica de tus metas inteligentes? Que deben de ser específicas. Deben de ser ultra desglosados, ¿ok? Número dos, deben de ser medibles. Deben de la M, ¿verdad? Medibles. Esto significa que nos aseguramos que hay una manera de saber si este objetivo se va a lograr. Por ejemplo, usar un tiempo definido, una cantidad de dinero definida, una cantidad de ventas definida, un número que tú digas, ok, voy a lograr tres de estos. Una milla, dos libras. Pero no digas voy a rebajar o voy a correr. No. Por números, yo se te voy a ir ayudando a ir te moviendo hacia adelante. Eso es lo que significa medibles. La A significa accionable, que significa, ¿verdad? Lo que quiere decir es que tenga, ¿verdad? Una, una, conlleve una acción, ¿verdad? Donde nosotros tengamos la responsabilidad de ejecutarla para poder llegar a esa meta. Si no hay una acción y una persona responsable de esto, o sea, de lo que hay que hacer, no va a ocurrir nada. Se queda en un deseo, ¿verdad? Entonces, asegúrate de saber si la acción va a depender de ti o va a depender de alguna otra persona, un intermediario, porque, pues, tienes que ponerlo en agenda para que cuando necesites esa acción, la tengas hecha, ¿verdad? Para que no digas, ay, que todavía este no me ha hecho esto. Es que el otro no me ha dicho. Tú acomódate para evitar que eso te afecte. Debe ser realista, ¿verdad? Que, bueno, no voy a decir voy a rebajar 50 libras en dos semanas. O yo voy a rebajar en los próximos tres meses 60 libras. Son metas bien intensas. Y, bueno, eso afecta mucho porque al no lograrlo, pues, te quita motivación, te quita todo. Realmente, tú mismo vas peleando como que credibilidad en ti mismo y si te das cuenta, no es culpa tuya, es culpa de que la meta fue demasiado extendida a la hora de poderlo lograr. Hazlo poco a poco. No creas que ningún poquito es poquito porque estás en cero. Y cualquier adelanto es bueno. Cualquier adelanto es bueno. Mira, a mí me dicen mis clientas que las quiero mucho. Gracias a todas porque son bien lindas conmigo. Que yo me maquillo muy bonito, que para los videos. Miren, yo les voy a decir la verdad. Yo estoy viendo tutoriales porque todo cambia. Todo ha cambiado desde la última vez que yo me maquillé. Es que yo me cogí clases a hoy. Y ahorita le estaba preguntando a mi hija, ¿qué tal me quedan los ojos? Y me digo, vas bien, porque no he llegado. Pero como el que no sabe, no sabe, pues, a lo mejor no lo ven. No ven que todavía no tengo la técnica perfecta, pero yo sigo tratando. Y yo sé que yo voy a lograr en algún momento el modelo que estoy tratando de hacer. Pero en el camino no puedo parar. O sea, tengo que seguir. Y la gente que me ve podrá ver en el futuro la mejoría. Pero ahora mismo no está viendo que no estoy mal. ¿Ves? Te pongo el ejemplo del maquillaje porque es algo que estoy haciendo y aún no siendo perfecta me estoy lanzando. Lo mismo debería hacer tú. ¿Verdad? A la hora de poner la acción. Estoy ocupada. A la hora de poner la acción. Y perdón, en este momento. Asegúrate de saber qué acción debemos de poner y a quién es responsable de ella. Y a la hora de poner la meta, asegúrate de que sea realista y de que la puedas llevar a cabo. Y no pienses que cualquier poquito adelanto es poquito. Lánzate. Hoy pude hacer un video de cuatro minutos. Yes. Cuatro minutos está bueno. Mañana cinco minutos. Ten todo escrito. Ten todo escrito. No te preocupes si estás leyendo. Porque, pues, peor es quedarse uno en blanco. ¿Ok? Eso te va a ayudar mucho. Pon un tiempo definido. De ahí es la T, ¿verdad? De un periodo de tiempo para alcanzar la meta. Y mantente bien estricto con el tiempo. No debes de poner el tiempo, por ejemplo, ah, pues, en tres meses. No. El marzo 22 del 2018 ya esto va a estar terminado. Mira, yo he practicado esto. Lo llevo practicando bien agresivamente. Hace como un año. Este año vengo mucho más agresivo. Porque me ha funcionado tanto. Porque es bien fácil. Y más cuando tú eres tu propio jefe. Y dígame si no. Uno como que darle largas al asunto y, ah, pues, no me ha quedado bien. Lo hago mañana. Termino esta noche. No. Así como eres en un trabajo cuando tienes un jefe, o como eres todavía, si todavía lo tienes, así de fuerte debes de ser contigo. Y este último paso, este último, sí, punto del tiempo es bien importante. Porque pasan los meses, pasan los otros años y todavía no hemos terminado lo que llevamos dos años tratando de terminar. Y eso te diría que uno de los más, sí, los asesinos más grandes de metas es el postergar. El dejar para mañana, mañana, pasado, el que lo va después. No hay prisa. Ten cuidado. Porque te aseguro que si tú cambias esas cositas que tú sabes que llevas ya uno o dos años o más arrastrando, vas a ver un cambio. Ahora bien, te quiero dar unos ejemplos de metas inteligentes. Te voy a dar el ejemplo mío del metas de mis próximos tres meses. Y, fíjate, te voy a dar el ejemplo y tú vas a poder verlo. Porque vas a estar viéndome, ¿verdad? Ok, mirad. Quiero con mis notas y aquí tengo la cusara para que ustedes lo puedan ver. Yo tengo un plan junto con mis chicas de la academia. Yo tengo una academia de marketing donde yo enseño a emprendedores a crear su marca personal. Yo les he contado. Dentro de esa academia yo tengo diferentes productos, ¿verdad? Este es el producto para los bebés principiantes, este es el producto para los intermedios, etcétera, etcétera. El producto mío favorito es el de los intermedios porque es el producto más costo efectivo, no es caro. Trae un montón de cosas. Tiene muchos beneficios, más que el beneficio de comisiones para los alumnos, que también me gusta porque yo sé que es una inversión que uno tiene que hacer cuando uno empieza el marketing digital y, pues, que uno pueda sacar dinero por aquí y por allá. Yo sé que viene bien. Ahora bien, mi meta, ¿verdad?, para los próximos tres meses es que conste, paréntesis, ya yo creé, antes de que empezar el año, lo que necesito para empezar a montar esto. Tómalo en consideración que debes de ver qué necesitas para crear tu meta. O sea, eso es bien importante, la preparación. Si necesitas ropa para la representación, si necesitas maletín, no sé, pizarra. O sea, trata de irte, ¿verdad?, económico, pero debes de tener los materiales que necesitas para poder trabajar. Y como te digo, no te vayas caro o invéntatelos también. Yo tengo muchas alumnas y clientas que ellas solas han hecho sus propias luces para video que no han hecho y les ha quedado muy bien. Entonces, yo tengo, como les digo, ese producto de la academia que vale 50 dólares y yo voy a crear, voy a crear, estoy creando, lo van a ver esta semana, una campaña de marketing donde voy a ponerle una cierta cantidad de dinero al día para lograr que entren 20 personas a mi embudo. Y yo pueda vender, o sea, 20 personas al día son 140 a la semana, son 540 al mes, personas interesadas en lo que yo ofrezco. Y de esas 540 al mes, yo quiero cerrar 10 vendas. ¿Van a ver? 10 vendas. No estoy siendo irreal porque de 540 personas que 10 personas me hagan caso, contra. Tengo que hacer una oferta grave bien malísima si no logro vender esas 10 ofertas porque de 540 es mucho menos del 20% las 10 personas que sabemos que la ley de probabilidad es el 20%. Aquí están viendo mi ring light. Entonces, ¿qué conlleva esto? Aquí estamos viendo que esta meta es específica porque estoy estableciendo bien claro que yo quiero vender 10 paquetes VIP, ¿verdad? Que son 50 dólares cada uno, que eso me va a aumentar a mí 500 dólares mensuales, mi residual, porque esto es un producto residual. ¿Ves? Es específica porque estoy diciendo que voy a vender 10 paquetes y que voy a aumentar a 500 mi residual mensual en 30 días, ¿verdad? Ahora, esta meta es medible, ¿por qué? Porque es en 30 días. 30 días, 500 dólares, 10 ventas, ¿verdad? En el medio de aquí, ¿verdad? Que conste porque no lo voy a querer cruzar todo, pero yo tengo mi plan de trabajo para yo poder hacer esto. Como les comenté al principio, yo he tenido que crear unas páginas de captura, las páginas de captura que hacen que las personas vengan y dejen su email para que entonces cuando me dejen su email entren en mi sistema de autorrespondedor y ahí yo he creado correos de seguimiento que se encargan de darle información a estas personas que se están suscribiendo para que me sigan conociendo y yo no tengo que hablar con ellos de uno a uno y puedo convertir las ventas. Porque si se dijera que yo quiero convertir ventas de un mercado frío de la nada, yo no lo voy a lograr. Jamás. Nadie sale de la casa y dice, ay, sí, mira, voy a regalarle 20 pesos a Mariemu o 50. No, yo tengo que demostrar en mi calibre y que yo sé lo que estoy haciendo y se ve que estoy hablando. Yo no puedo hablar con 540 personas en un mes por una hora. ¿Qué yo hago? Los meto a todos dentro de un embudo de email marketing donde van a entrar 20 personas al día, de las cuales al mes son 540, yo quiero vender 10. Si de 10 yo hago 500 mensuales porque cada uno paga 50 mensuales, ya de ahí yo puedo sacar el dinero que se usa para la campaña, que tengo que pagar, que si vienes a ver en 30 días, son, yo digo a 10 dólares el día, son 300. Esa es otra cosa, gente, que me están viendo. Necesitan aprender a comprar tráfico con Facebook. No es ponerle 5 dólares y darle boost. No, eso no te va a traer resultado. No es darle click al botón de darle boost o le decir, ay, mira, sí, lo voy a promover por 5 dólares. Si no tienes un embudo de marketing, perdiste el dinero porque ¿dónde esas personas saben comunicar contigo? Solamente dando like no van a poder. Pero lo que quiero llegar aquí al punto es que veas que yo me puse una meta de vender 10 paquetes VIP al mes, en 30 días, lo cual ya yo sé lo que yo quiero lograr y yo voy por esa meta. Ahorita mismo está hablando con una señora y ya esa va a ser mi venta número uno. Y yo voy así con mi, tengo mi otra pisa atrás, la tengo ahí, donde yo voy marcando lo que voy haciendo. Si no lo hago, es como si yo fuera en un barco a la deriva, como si fuera en un barco sin capitán. Entonces, ay, no sé, me acabo aquí, un momentito. Ya vieron aquí, ¿verdad? Que es medible. Ahora, es accionable por lo que les comento, ¿verdad? Yo tengo que, hice mi página de captura, hice mi página de venta y tengo mi correo de seguimiento donde me mantengo mandando la información, enamorándolos, como uno dice, ¿verdad? Creando confianza y credibilidad para que se logre la venta, ¿verdad? No es irrealista. Es realista porque tengo un plan para hacerlo. No es que yo voy a esperar a que se alineen los planetas y venga alguien y me hable, o déjame ver si llamo a alguien. No, porque entonces nos estamos poniendo en la suerte nuestro futuro, lo que queremos lograr. Y mira, si tú haces un buen plan, yo llevo haciendo esto varios años, este va a ser mi mejor año, porque pues he seguido mejorando. Y pues, imagínate, si yo sigo haciendo esto todos los meses, al final de año mi vida va a ser bien diferente. Pero tuve que pasar por un proceso. Y lo bueno es que hay muchos mentores hoy día ya que llevan unos 5 años, 10 años enseñando cómo han logrado organizarse, sistematizarse y lograr resultados. Yo te recomiendo que de todo lo que hayas escuchado, ya pares y pongas un plan de acción. Porque este año puede ser bien bueno. La tecnología nos permite llegar a muchas personas. No pierdas esa oportunidad. Entonces, accionable, ¿por qué? Perdón. Aquí uno habla un montón. Ya saben el plan de acción que hay que poner. Entonces, realista. Ya vimos que es realista porque yo no estoy diciendo que en un mes yo voy a vender 60 paquetes. Y puedo que pueda venderlo. Si lo hago, súper. Pero yo me voy a poner una meta que yo sé que yo puedo lograr. Que no me va a frustrar. Yo he vendido mucho más que esto otros meses. Y esto, honestamente, para mí es bajito. Y te lo digo por qué. Porque yo prefiero ponerme una meta bajito. Que logre a una meta súper alta y que no logre. Lo he aprendido después de 40 años de edad. Porque me frustro. Me frustro. Yo no soy muy competitiva. Yo soy bastante, no lo cojo tan personal. Pero sí te puedo decir que cuando estamos hablando de emprendimiento, yo creo que todos queremos lograr la meta. Así que te invito, ¿verdad? A que si, por ejemplo, tú no tienes cero ventas ahora mismo. Llevas muchos meses sin vender. Punta de meta en el próximo mes una. Es mejor que cero. Próximo mes, dos. Porque ya dominaste una. Y así te vas moviendo. Pero de cero a tres es too much. ¿Ok? Entonces, por último, ¿verdad? Ya vimos realista. Y por último, está dentro de un tiempo definido. Porque es 30 días. Cada 30 días yo voy a revisar que yo haya logrado mis 540 personas al mes en el sistema autorespondedor. Y mis 10 ventas a 50 dólares mensuales. Esto también, ¿verdad? Pues conlleva que yo entre esas personas al embudo, que como les digo, es a través de Facebook. Y si yo veo en estos 30 días que no están entrando las 20 personas al día, tengo que, accionable, ponerme a trabajar para que esos números mejoren para lograr la meta. Porque la meta depende de que yo haga esos números. Y no son números irrealistas, porque yo no estoy diciendo que voy a vender 540 ofertas. No. Yo estoy diciendo que yo voy a regalar, o no fuera un regalo, ¿verdad? Una clase para que la gente me dé su correo. Y yo quiero 20 correos diarios. ¿Ves? Entonces, lo que te quiero explicar es que hay que poner metas realistas y que tú puedas tener un plan para desarrollarlas. Porque si solamente pusiste metas que no sabes cómo vas a llegar a ellas, o estamos esperando que, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Dios nos va a ayudar, pero parte de la ayuda es con estos plan de acción. Y, bueno, yo te digo que yo lo he hecho, lo he practicado, lo llevo a cabo en muchas áreas de mi vida. O sea, yo no me pongo muchas metas porque me ahogo. Me las pongo por trimestre. Y, bueno, ya vieron. Este primer trimestre tengo este proyecto. Y yo sé que me va a ir bien. ¿Por qué? Porque pues he hecho un plan. Sé que lo que estoy ofreciendo es bueno. Sé que el plan es un plan que se ve bien por todas partes. ¿Por qué no funcionar? Y si no, pues como tengo una forma de medir, puedo ir mejorando lo que no esté funcionando para lograr el resultado. Yo espero que me puedan entender y que puedan ver este, ver el punto de vista de por qué son tan importantes que las metas sean metas inteligentes, ¿verdad? Smart Goals. Y que, bueno, pongan en práctica lo que les he enseñado hoy. Déjenme ver si tienen alguna pregunta. Me han mirado, perdón, es que yo me conecto por la compu y no veo lo que me dicen en vivo. Déjenme ver acá. Me lo tengo que conectar ahorita el teléfono, pero... Aquí estoy. ¡Y lo vuelvo! ¡Hola, Jasmine! ¡Vamos a ver si oye bien! ¡Vimos! ¡Vamos a ver acá! ¡Y lo vuelvo! ¡Hola, Jasmine! ¡Sí, se oye bien! ¡Perfecto! Bueno, no veo que tengan preguntas. Me alegro que se hayan conectado. Y cuéntenme si están haciendo sus metas inteligentes, si ya las hicieron. Yo les comentaba que yo tengo metas que se apacen. Ya ven ahí. Ese es mi plan de acción por los próximos 30 días. Así funciona. Y como les digo, uno o dos metas por mes, porque si me pongo cinco y seis... Y me ha ayudado mucho el analizar mis resultados, a saber, para yo determinar dónde es que voy a enfocar mi energía. Porque mi meta final, ¿verdad? Y les comento todo esto porque quiero que vean que así es que se adelanta el poder estar libre el más tiempo posible dentro de que mis alumnos y mi academia y lo que hago no sufra, ¿verdad? Entonces, cómo yo puedo seguir automatizándome, cómo yo puedo seguir ofreciendo valor y a la vez también teniendo tiempo libre, trayendo clientes constantemente, teniendo tiempo libre para mi familia. Y bueno, por ahí voy, creando metitas para lograr esa meta. Y todas con un plan de acción. Todas con un plan de acción. Así que te invito a que hagas lo mismo, a que te unas. Si no tienes ahora mismo una academia donde aprender, conéctate conmigo. Tengo diez años de experiencia. He logrado ayudar a muchas personas, ¿verdad? Empezar a arrancar con su marca. Al final, ¿verdad? Al final del camino todo depende de ti. De que te lances, de que empieces a crear un contenido donde las personas que te ven puedan ver que tú eres la persona indicada para poder ayudarlos. Pero yo te puedo dar un norte y te puedo enseñar cuáles son los primeros pasos y qué necesitas para poder montar esa máquina digital que te va a ayudar a llegar a exactamente las personas que están buscando lo que tú ofreces. Así que bueno, que no se diga más. Estamos entonces en comunicación. Pendientes aquí a la página. Te acuerdas de darle like. Descargar el regalito. Compartir este video con quien tú entiendas que se pueda beneficiar. Gente que esté en este mundo digital o gente que te haya visto que estaba empezando con metas nuevas de emprendimiento. Este video va a ser súper para ellos. Y recuerda que dentro del miedo está el éxito. Así que esta noche anota todos tus miedos para que puedas identificarlos y los tengas ahí bien definidos. Y sepas que, ¿sabes qué? No te voy a hacer caso. Esto es un miedo que no se va a ir y le pases por encima. Porque este año puede ser bien bueno si le pasas por encima a los miedos que no te dejaron el año pasado. Hacer lo que tenías que hacer para lograr lo que quieres lograr. Así que bueno, no estás solo. Te puedes unir a nuestra academia y nos vemos en el próximo video. Que tengan buenas noches. Bye, bye.